hola un saludo especial para todos ustedes estimados amigos y vamos a conversar lo que es el tema de daniel noboa que va a condecorar a este policía cuando yo no digo chapa no disculpe no digo policía es chapa así echaba porque un policía es una persona que da ejemplo honestidad de valores de ética y moral y a este general giovanni ponce que ustedes recordarán el año pasado lo habíamos puesto aquí en el canal también en facebook que este tipo en un audio salió que sacó la posta indicando que hay que archivar hay que esconder el caso león de troya porque eso afectaría muy fuertemente al presidente de ese momento guillermo las o el banquero guillermo las así es ese mismo ese tipo giovanni ponce que ordenó archivar el caso león de troya para no afectar a guillermo las o el propio daniel noboa con la ministra mónica palencia van a condecorarlo así es el estado el gobierno llevar una condecoración a un chapa que ordenó esconder una investigación porque afecta gravemente el buen nombre entre comillas el buen nombre de guillermo las o y su cuñado danilo carrera que tiene fuertes vínculos con albania y todas estas van así es bien vamos a mostrarle el documento que es de ruta crítica así es y no me equivoco que había subido esta información a ver vamos a mostrarlo ahí está si ustedes sean puede ponerle pausa no para leer todo el documento pero vamos a leer lo principal no que dice acuerda artículo 1 otorgar con carácter honorífico la condecoración a la excelencia policial excelencia policial vean como toda la cosa excelencia para hacer alcahuetes excelencia para para mentir para cuidar a los panas de turnos haciendo no buscar la la justicia la verdad bueno quizá los siguientes servidores policiales pertenecientes a los departamentos y secciones y la dada entonces aquí están los nombres no por eso aquí le encerré en este rectángulo este rojo como tratamiento aquí está ponce para gilberto gilberto giovanni así es este es el general que guillermo las o en su momento lo lo cesó así es lo quitó entre yo así recuerden una cadena nacional que hola sol había ordenado al general ponce y al otro no recuerdo el apellido y por cosas del destino por cosas de la vida el este chapa giovanni ponce se quedó porque porque este tipo le sabe todas las jugadas pues le conoce la costura sabe el rabo de paja que tiene guillermo la ciudad y danilo carril que hizo guillermo lazo se hizo loco como siempre y no lo no lo sacó no lo cesó de la policía nacional se quedó llega daniel no boa con su ministra mónica palencia y usted está viendo aquí giovanni ponce lo van a condecorar para que se den cuenta y créanme con esto no demuestra una vez más que daniel no boa es lo mismo que guillermo lazo y lo mismo que el propio lenin lenin moreno que hay otro policía no conozco de ellos por eso no puedo decir nada pero si giovanni ponce es el tipo que por audio ordenó que el caso león de troya sea archivado y vean las cosas la vida también te recordarán en un vídeo que nosotros habíamos conversado del policía rengel este policía honesto con esto ético que tiene moral que tiene buenas costumbres que ayudó en el caso león de troya que le hicieron al policía rengel lo persiguieron tuvo que irse el país porque o si no le aplicaban la de rubén chérez ustedes ya saben lo que es la de rubén chérez o la aplicaron la de don villa ustedes ya saben lo que le hicieron a rubén chérez de don villa y a pesar de eso del policía rengel que estaba buscando la verdad que hizo la policía lo sancionaron administrativamente y por no presentarse en vez de protegerlo de ayudarlo defenderlo lo sacaron de la institución para que se den cuenta entonces aquí se premia se premia la corrupción y se castiga la honestidad se castiga la verdad ahí está el claro ejemplo que este chapa giovanni y ponce que alcahueteó a guillermo las o ocultó el informe león de troya lo van a condecorar le van a dar un premio mientras que el policía honesto y honrado como el señor rengel que estaba investigando el caso león de troya que hizo el gobierno que hizo la policía en vez de ayudarlo defenderlo lo castigaron lo sancionaron y lo y lo sacaron de la institución policial para que se den cuenta que el daniel noboa es otro presentable igual que moreno y la zona es por donde de caso porque estoy por donar la vuelta y con él porque por ejemplo si yo soy presidente y me entero que hay policías eso se llama depuración es el nuevo no ha depurado absolutamente nada ni policía de fuerza de mayo soy presidente y veo que este chapaponce está ahí que el aso no lo sacó yo inmediatamente el primer dio primer día disculpe lo sacó patada una pata en el trasero te va de aquí y eso no es nada ordeno inmediatamente que lo investiguen porque ocultó el caso león de troya bueno yo soy yo y daniel noboa es otra persona daniel noboa lo mantuvo yo lo hubiera sacado cualquier persona con algo de honestidad de coherencia lo hubiera sacado daniel noboa no la tiene muchas gracias estimados amigos dale me gusta que escriban los comentarios que piensan de esto y nos vemos en una próxima oportunidad chao